Estás escuchando El Combo de los Quince Bueno, saludos, hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez, como siempre Combo de los Quince, activo a la vanguardia con todo lo que está pasando en la República Dominicana, musicalmente hablando. En esta oportunidad estamos conversando o vamos a conversar con un artista que está súper pegado fue el ganador de Revelación del Año de los Premios Q, tiene unos cuantos temas pegados en la avenida Bueno, está matando el chamaquito en la calle y pertenece al sello del Jefe Récord y no tiene aceite, ya tiene su cuarta ¡El Meloso! ¡Qué lo que es, Melosillo! ¡Qué lo que es, Meloso! Está con nosotros mi hermano El Meloso primeramente, aunque no hay primeramente, ¿de dónde sale El Meloso? El Meloso salió fue de Villafaro, hermanito, de Villafaro.com al frente de ahí de la San Vicente ustedes saben dónde está el Meloso después del Megacentro, sabe uno normal, el Triángulo y el Megacentro pero tú sabes algo que te define nunca le he puesto la mano una llave me imagino yo entonces, ¿quién es la primera persona que le da la mano a El Meloso? Bueno, en realidad ahí entra 0201 Music, JRD ¿Pero pudiste pegar cuando en la primera mano que te dieron? No En realidad, desde que llegué a él fue que pude hacer los videitos a Instagram Ok que me ha ido a conocer con él, en verdad fue, tú sabes, la puertecita Uy, él era el que me decía la doblegada Él fue la primera persona que creyó en ti La primera persona que creyó en ti Sí Ahí entonces, ¿cuándo entra lo que es la compañía El Jefe Record? Bueno, ahí entonces cuando el 0201 Music, JRD lo conozco, estamos así, éramos panas pero en verdad, usted sabe, llegó el momento de bregar y bregamos hasta todo al final de la jornada, él me presenta a La Merma Ok Y yo llevo en De La Merma y La Merma, usted sabe, me está estudiando y yo loco, mi papá, bregueme, bregueme que yo lo que quiero es que usted me cuele Yo estoy alto de los Instagram porque en verdad, todo el mundo para nadie es un misterio que yo, usted sabe y yo quería escalar, quería subir No, como todo artista nuevo, lo que quiere la pegada Claro Pero esto, eso al final es un proceso que toma su tiempo, ¿me entiendes? Hay quienes suben más rápido que otros hay fenómenos que arrancan poniendo un ejemplo, aunque no, de la entrevista no esté el tonto Claro, sí, sí Es un fenómeno el tema Y fue así que salió a fudero Y fue así de la nada Pues sí, La Merma me dio tiempo y me estudió y vivió, creo que con mi quemado y me dio para adelante me metió en el medio y entonces, de la mano a la merma yo llego al alfa Ok Pero no fue inmediatamente yo estuve con la merma La merma me dio tiempo Ahí es cuando yo La merma te estudió Me trabajó Le tiró el líquido, como dicen en la calle Me trabajó un tema que se llama Yo me curo que es el que estábamos trabajando Sí, yo recuerdo ese tema Después me trabajó Popopo Sí Y entonces, ahí es cuando Ah, pero el primero, usted sabe que Buloba me metió en Entrégala Entrégala, sí Esa fue la primera entrada mía que Buloba fue el primero me subió, usted sabe Uh, el alfa vio y me lo comentó Uh, entonces la merma ya le dio el último sí que le faltaba al alfa para el bregal Se lo dio la merma, en verdad Ok Y me llevó allá me presentó al alfa el alfa me estudió me puso a grabar con él el ruleta Yo mató Esa es tu primera colaboración con el alfa ruleta Sí, el ruleta ¿En cuántos rimes ha participado el meloso? El rimes de música Sí, de música, claro No, el de Entrégala en el de Flow Pesado El del guin, guin, guin Sí, también hay El Flow Pesado Eso me gusta el guin, guin Sí ¿Cuál más, cuál más? ¿Cuál más remi? Yo no tengo más remi No, nada más son esos tres yo no he hecho más remi Pero mucho featuring Featuring casi contra el mundo Featuring sí Ok Featuring tiene muchos, sí Que ahora está trabajando temas solo Sí Para ya destacar temas y sellar la carrera de lo que es Yomel el meloso Tiene unos cuantos temas nuevos Bueno, estamos trabajando ahora mismo el tema El friki party Así que a la gente que está viendo entrevistas que a dejarle en esos friki party duro ese tema del meloso Y ese tema si ustedes esperan que yo hice un videíto primero por las redes Así Ah, la Chercha Sí, el tema le gustó a la gente y después a mi hermano le dio el pente a mi a 001 y yo por acá Hay un termómetro que es muy bueno para los temas de los artistas que son las redes sociales Claro ¿Te imaginas lo que ocurre en las redes? ¿Y tú das cuenta si algo puede funcionar por ahí? Claro, viene siendo ya hoy en día las redes sociales vienen siendo un trampolín un trampolín para los artistas La gente tiene eso ahí O sea, el artista tiene eso ahí ya su primera plataforma es la del personal para hacer cuenta sobre el apoyo Mayor, usted sabe que yo salí fue de Instagram primero salió Bullin porque mucha gente se le olvida eso que el loco fue que pegó los pañuelos y salió fue tú sabes que lo que me lo so todas esas palabras todas esas palabras son del loco y yo estoy así tranquilo y todo el mundo normal se buscó de ese lado pero tú sabes que esa puerta Bullin la abrió un tiempo pero nadie andaba en eso después la mangué yo tirando temas porque todos esos temas que yo he soltado últimamente lo he soltado de videíto que todo el mundo está claro que yo se le digo normal normal que yo lo hacía en la red y después decía y después le digo bueno que me era ese tema que yo hice en la red mira a ver si te gustaba si vamos a hacerlo vamos a hacerlo y gracias a Dios se dan heavy se dan palo lo que te digo de las redes son un termómetro bien para los temas mira tú sabes que tú como nuevo talento de la nueva ola de los urbanos de República Dominicana recientemente hubo un caso en una cabina frente a los piquilaos esos piquilaos esos muchachos tan top que fue lo que pasó ahí recién porque ustedes se iban a fajar esa cabina estaba lleno de gente ustedes se tiran vaso y de todo se les olvidó que había consola y vaina que es lo que pasó ese muchacho también lo que pasa es que esos muchachos se creían en una cosa que no es porque mire como yo voy a venir y que alarmamos ustedes tres pero que fue lo que pasó en realidad eran ellos en realidad ellos llegaron estábamos ahí ellos parecen que iban oyendo la entrevista hasta llegar allá y estaban oyendo el KIDI que el Melozi y el Meloso y ellos llegaron de repente en la pegada de nosotros y UQA que la pegada y yo tranquilito bajo perfil oyendo y desoyendo y se pegan con la merma se pegan con fulano y yo normal tranquilito y normal me dice que no porque este quiere grabar conmigo yo no quiero grabar con gente yo grabo con el lápiz con el ácido y todo el mundo con Sion y Jowell yo voy a grabar con los piquilados esa gente no corren y lo digo en todos los lados pero tú sabes por qué me quille porque yo quería que graba con ellos y Hansel KIDI se le tira todos los días a la merma porque graba conmigo y yo no tiene eso y normal entonces él se quille yo y yo le dije tú lo que tienes que bajarte porque esa boquita tú ya está paloma si hubiéramos todo allá afuera se te vio abajo el KIDI cuando tú quieras mi loco beso y mi hermano de una ¿sabes qué? recientemente celebraron los premios Q cuando tú saliste revelación del año y veo que puso este muchacho un post que dijo que eso se lo dieron a ti porque él no fue Roche RD y que eso premio era mío ustedes lo dieron porque yo no estaba ahí yo vi un post de Roche como en todo eso que le di en qué si lo nominan para los soberanos y a mí me invitan y yo estaba de ahí a ahí y él estaba atrás en la cola que di en qué si me vean nominado para los soberanos me llevo el de los blanquitos y el de todo el mundo porque en verdad en verdad para nadie es un misterio que el de en vos me ha pegado el pomposo y cuando ellos superen eso hablamos el martes que mi canal tiene 300 mil suscriptores y tengo 19 mil tú estás loco 19 millones del pomposo y entonces con el Remy lo pegué dos veces y tengo dos años dando carpetas Roche se pegó por el Mickey Mouse si yo hubiera seguido haciendo videos en las redes nadie le pone asunto a él porque él se pegó en la cancha y yo me pegué en la tres de la puerta eso es mío todo el mundo está claro del loco ey, vi que como que cambiaste el tono hay algo ya hay un aquíquillo Roche no hay aquíquillo pero que esos tigres hablan muchas veces tú sabes yo me esquillo también te siento que estás hablando de corazón porque la gente la gente se hace el loco hay que ponerlo es real pero entonces tú no se la das a Roche ahora mismo tú no se la das a Roche pero que yo se la doy todo el tiempo lo que pasa es que él tiene que respetar para que lo respeten eso es lo que pasaba con Willington Q el primo Luca para que lo refiero a los piquilados lo que pasa es que yo ya sé lo que estamos nosotros lo que pasa es mi papá ellos están todos pero que ellos tienen que respetar porque es una base yo respeto yo respeto al Chery al Irochaz a Kibicini hasta aquí yo grabaron un tema juntos ahora mismo los piquilados y Roche incluso también tiraron yo no pierdo mi tiempo mire yo grabé el Freaky Party yo escuché antes de eso salí yo lo escuché y normal y yo me tiran y me están insinuando tírales que cae lo que digo yo no ando en eso ellos dicen que yo soy la tortuga niño por eso lo tengo sin sonar tú no te atreves a grabar un tema con los con los piquilados tú no grabas con los piquilados ¿cómo? que nosotros te digamos cuando llegan el papel de verdad de Willington Q el primo Luca así en un programa no 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 nosotros vamos arreglando porque te tenemos que decir nosotros nos vamos a encargar de grabar un tema con los piquilados no porque tu negocio tu trabajo los que estamos en Chichicoro no se pueden quillar por esta entrevista pero la verdad es la verdad ustedes están claros el que sabe es loco si yo había querido yo le tiro en el Freaky Party que salió en estos días yo ando en gente yo ando en Freaky Party en mover chapa en buscar dinero pero ellos tienen un sonido bien no no ellos están suenando bacano pero otra cosa que todo el mundo cree que uno es loco el sonido de ellos es el de yo lo cojo tú pones yo lo cojo y poneslo también lo piquilado y le va a llegar que es el sonido mío y del de guin 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 que no es de boca chica ellos están claros no es de boca candado tú estás claro ellos frenan andeleo andeleo lo puse yo a que frene a Roche lo puse a hacer en voz yo lo puse a hacer en voz yo sin viajar tengo un kilo en el cuello hermanito en la muñeca te veo que está bien depredo está bien heridoso pero aquello tan claro tú tan claro chulo hay que buscar el imán vamos a buscar la vaina vamos a buscar todo hay un imán por ahí vamos a buscar todo tráelo 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 tú háblame de de los Estados Unidos Europa qué es lo que con esa vuelta con quién te va qué ha pasado que he visto que han estado anunciando un par de vaina y pa pa otra cha la cosita se pone incómoda a veces se pone incómoda porque uno tuvo un par de percance no sé si usted se acuerda está fichado yo no he fichado exactamente pero cuando cae preso en lo que usted sabe en mi pegada lo primero eso me afectó en verdad en el consul me lo preguntaban me tienen en que me mandaba algunos papeles yo se los deposite estoy esperando la cita porque tú caíste preso usted sabe que yo tenía riñón problemas yo era palomo en verdad ya tú te has quitado te has quitado ¿qué te hacía antes antes de estar metido lo que es la música motorita y hacía mis chiripas en algunos talleres así tú sabes por lo que yo joseaba porque apareciera normalito ah tú eres el coro de bulimba y de motores si normal porque que digamos te tiran pilas de cubos juro como bulimba te tiran pilas de cubos los tigres no porque eso no es nada aquí porque tú sabes que uno tiene que buscarse la comida como quiera no me voy a dejar morir yo tiraba ese débalo ¿qué es lo que es eso? pues hay dos pilas de sol flaquísimos con un chaleco una camisa mangalada y una guachupitera si porque los motoristas tampoco dicen más larga que para el sol si es para el sol no es maquinaria no eso es sol no eso es el sol son dos colores que tú te pones cuando tú eres motorista espérate que me interesa y yo sé que el público también conocer esa parte de Jomel fuera ya cuando era Jomel no era Jomel el meloso como el artista sino ya en la vida personal que él era un lío como él dice un bobo ¿qué tiempo tú duraste de preso Jomel? no en realidad yo duré una semana preso una semana preso en esa semana te ficharon en San Luis por una ficha como de control si ok tú sabes pero que eso sale eso sale pero y por qué caíste preso en realidad ¿qué hiciste? eso fue riña yo estaba filmando tú le diste un trozo de golpe un trozo de gano no, nos bajamos heavy tú sabes yo lo puñé en verdad tú sabes me busco un problema caí preso me salí un par de pesos fíjense salí y tuve que filmar dejé de filmar y ellos le dían para mi quimado me empuñan tú sabes y cuando me mandan en rebeldía es un bobo o una tú hiciste con una humedad pero con un hombre no no, por lo menos eso se limpia eso eso pasa eso me imagino un proceso se pone pasiva se pone pasiva hay que agotar ese proceso y ya próximamente la gente desde Europa que te está esperando la gente de los Estados Unidos el 19 tengo la cita de la mano Derry Music con bombón mira hay una persona muy importante dentro de tu proyecto que no se ha mencionado DJ Lobo ¿en qué parte entra DJ Lobo? es el matatán en realidad en realidad la cabeza la cabeza la cabeza y el lobo y el alfa que no de boca el que sabe el lobo y para nadie es un misterio en verdad esto depende de cuatro gente porque nosotros también nos hemos metido ahí si cuando yo te presentábamos allá en QTV que yo decía uno de los proyectos que más doliente tiene porque recuerdo que en ese tiempo DJ Lobo abogaba por ti la merma la tiraba el mismo alfa me decía yo ese chamaquito es mío ese es como si fuera yo entonces cuando cuando eso pasa yo te decía uno de los proyectos que más doliente tiene porque nosotros también fuimos parte de ese engranaje cuando arrancó Yomel recuerdo yo claro nosotros no filmamos el porciento que era pero estamos ahí ¿sabes que he notado que el show que el show de él era mejor con el chery? con el chery era con el otro diante el de los mina que él decía que el show de él era más duro que el chima con el chima no porque son gente que quieren buscar tú sabes que a Marafay con uno después de ahí tú arrancaste y dices vea me voy a poner para ver ahí como que se posto yo ese soltato peloso tú sabes porque yo que en verdad yo soy pacífico pero si veo que el tigre está empalomada vamos a ponernos palomos también pero como usted sigue diciendo de la mano para Nueva York nos vamos de la mano de DJ Lobo de DJ Lobo el primer proyecto el Matatán el Matatán el Matatán es demasiado bien tú sabes que lo que está sonando ahora en la palestra ya que nosotros que todo el tiempo hemos trabajado con el género urbano ¿qué te parece lo de Aloe Fox que ahora que quiere ser trabajar con la política diputado eso está bien eso está bien porque ellos quieren escalar ellos lo que quieren es subir más para arriba ahorita ahorita se vuelve a los focos un danilo Dios quiera porque eso no es más y nosotros contentos porque es una gente de nosotros no siempre y cuando él no prohíba las cosas que nos gusten a nosotros está bien o que legalice ¿no sabes qué? cuando a los focos fue a sufrir la crítica fundamental de los miembros del partido de la liberación dominicana aunque nosotros no somos políticos fue la forma en que fue focos a inscribirse en chancleta y pijama fue con una pijama eso no es una pijama porque es un pantalón algo sport exacto pero no sabes cómo son ellos ropa dormilona está cómodo y dijo algo que no le gustó a varios políticos políticos lo dijo lo dijo a él mismo claro y pelado él es como su nombre pero ojalá que foque le vaya bien cuenta con el apoyo de nosotros siempre impresionante ese voto está ahí claro claro que sí más cosas nuevas videos bueno viene muchas cosas buenas viene colaboración con el lápiz ¿con el lápiz o asiente? que se llama cuchicheo nada más estamos a la idea de hacer video ya no está ready eso está ready eso no vamos a oferte el video viene remy de popopo con musicólogos y al del dominio también viene remy de popopo con musicólogos no no perdón de pásate con musicólogos y el mismo roche porque nosotros estamos en música nosotros estamos en... ya no porque es un negocio hermano lo que los puntos son claro hay cosas eso es verde eso es verde eso no es azul tú le dices las cosas como son lo que tú entiendes normal gracias por la verdad mientras más claridad más amistad entonces nosotros nos vamos a encargar el negocio también te recorre nosotros nos vamos a encargar vamos a tirar un tema con los piquilados entonces yo nosotros vamos a hacer ese puente ya a mi papá vamos a hacer tema vamos a hacer ese feature usted sabe lo que vamos a hacer ¿cómo se va a llamar el tema de los piquilados y el meloso? los tres hermanos de la patria ya se va a pegar feo no de verdad porque ayer tenemos el percance y ahora somos hermanitos los tres hermanitos de la patria llévese de Mickey Mouse que vamos a hacer una melosada que se va a meter feo ya y viene de colaboración con Aletra el Paquetero que tengo una baila ¿cómo se llama el tema yo? viene por ahí no baila bien no no él me dijo que tiene una idea por ahí durísima contigo bueno él viene para acá en un rato pero cuadramos eso vamos a hacer algo con Aletra el Paquetero me informaron también y me dieron un preview que viene algo con musicólogo y quién fue que me mencionó la merma y Aletra el Dominio no y musicólogo y Rocha el que yo te dije pásate ese es el que viene perfecto ah ese es el que vicine un tema ah no pero hay trabajo ya hasta el 2025 hay mucho trabajo otro tema con Núñez García un boricua ay no que bueno ah con Núñez García si nosotros nos sentimos súper contentos porque debimos crecer vimos cuando sacaste la cabeza y la sacaste y te ha mantenido en la palestra pública y eres una figura que cuando llega a los barrios lo hemos visto en Instagram que te tiene que subir arriba de la llipeta y los niños cuando los niños aclaman a un artista es porque el artista tiene mucho que ofrecer como diría nuestro hermano José Reyes como diría José Reyes es que ese pomposo está pegado hasta la teta exacto son los niños y las mujeres son los dueños del éxito de un artista y tú lo has conseguido y esperamos que sigas pegado mi hermano o sea que el combo los 15 son de ustedes porque yo soy hijo de ustedes yo soy aquí vamos a una vainita en vivo que te ponga una pista de dembow ponga lo que usted quiera ah pero así entregamos la maldad que le soltamos que le soltamos que le soltamos más rápida más lenta ahí está bien ay mimo ay mimo ay mimo en esta vuelta me guapo a la buena o a la mala y guste o no te guste mi feria vine a buscarla yo voy a salir próximo y de allí no como una bala y a tu jeval es guapo no sueldo pa' poder matar la van a tener que ratriarme cuando se hable de rapiar porque no soy de mentiras rana soy real y tengo los contactos con la gente dura en el penal que te pueden mandar a quitar la dama por mírame mal pero tú y pa' lo mío a ustedes le digan gorra doy en mi penjaula grama y pila de zorra le voy a frenar todo atento a la de mi cotorra piloto y la gente purina le voy a dar su gorra me voy a burlar del mundo sin de malla para caer llégale a lo que te traje si tú hagas peaje le trapo a ser te voy a borrar lo que hacen en el guay igual son hasta donde rica iglesia se hace los masajes tu sabes que nuestro hermano nuestro hermano dj scoff tiene una vaina con los raperos cuáles son los que cantan de verdad y rapean tú tienes algún verso de rap ahí pero que yo estoy loco porque salgan los raperos de verdad porque aquí no hay raperos eso es lo que yo te da nota aquí no hay raperos en realidad en realidad en realidad que aquí no hay raperos yo en realidad hay raperos pero no están en eso no están trabajando en realidad pero Rochi está pegado no pero está pegado pero yo te lo ando de raperos y Rochi no es raperos no el hizo dembow el no es raperos como seguiste como te sigo diciendo o sea todavía es la temática así como te sigo diciendo como te sigo diciendo se lo habló como Villaman no no el lápiz rapero porque el lápiz fue el que trajo el ra del mundo aquí no el mundo tú sabes aquí dicen que por lo menos uno de los liricistas que está cantando dembow que es maduro en ra dicen que es musicólogo hay que dársela en ra claro hay que dársela porque a tú el que se desahogue bien un ra y que dársela tú me pones una bachata y yo lo voy a hacer en verdad yo hago dembow porque el dembow fue que yo le gusté pero yo lo mío era rap fíjate que las cotorras que te cante ahí son rap son rap déjame ver déjame ver cómo se siente yo arriba de este vídeo bien oye que cómo me siento como que estoy en un JBLU regale a Dios que yo no me cuele porque si me cuelo yo sueno más que lo cuero de Villa Consuelo y si te empaqueto con el puñal de mi abuelo te dejo en el suelo y nada más tengo que coger un vuelo es que yo tengo el piquete y tú quieres tenerlo pero tú no... ya me pones lo rápido tú sabes porque le pongo a lo tumbas ahora sí claro pero no vuelo ya lo pachocaré tú de mi bloque hay que prenderlo soy un perro mami yo soy tu papi chulo yo gato en tu figura pa' que tú me des tu culo si tu ego se pasa conmigo yo te lo entrangulo tengo cinco balas con su nombre en un patemulo que me regaló el piloto pa' que nunca han derroto me dijo que no confíe en los pana ni en un toto porque to' tan boto tienen su demas yo la noto lo que pasa es que yo soy más bacano y me liago el loco a ver si divarean pepera a lo de la azotea hay que yo me voy a dar cuenta si en verdad ustedes pelean hablan pero no rapean hacen burtos pa' que vean y a la hora es la verdad se cagan como icotea me curo y la subo matando con contubo botando pila de nota con los panchones antes me decían el loco y ahora dicen que soy duro porque bien que me pegué y tengo lo entero y en menudo tú sabes que yo soy la vaina que yo soy rudo no te pongas conmigo que choca con un muro tú sabes en verdad que cuando yo me fumo un puro te doy con el calburo y te doy con el calburo mira de los liricistas a quien hay que darsela de los liricistas antes de terminar no 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 real real están trabajando están trabajando en verdad me gusta mucho la música de Fecho de Nino el mismo Roche ellos son raperos rapero porque yo te digo liricista por lo menos de los dieres que improvisan en esa área vemos que son nuevos talentos ahí está Didi Glow tanto vices de los liricistas es una cosa así pero pensadera pero de los liricistas también ahí porque lo que él te ha mencionado también ellos tienen un talento increíble en Fecho incluso perdón Joey viene un tema con el Fecho que se llama están en olla están en olla si Dios quiere y lo permite el otro muchacho que grabó con Fecho Nino Nino Cristal duro demasiado duro viene algo con él que se llama yo soy el feo viene otro tema con Paquitín que se llama Paquitín el remy de Chucky Rabia Leche ese menor está matando heavy que hizo el tema con el lápiz en estos días tú sabes que en verdad en verdad mira a Yankobo como lo tengo encaramado muchos dirían eso es la misma pero en verdad está todo pero tú sabes que yo me emiten el King in King entonces que eso me lo encaramé yo aquí atrás ese tema que yo lo escuché a los palomos para los palomos usted está claro que fue uno que estaba le hiciste el baño no porque los palomos tú sabes que agraba tú con un nuevo talento y pégalo a nosotros ha sido un placer inmenso compartir un ratico con un artista de la República Dominicana de la categoría se podía decir ya del Meloso gracias estamos contentos sabe que puede contar con nosotros mil por mil y estamos aquí para la que se llame no sabe que usted usted diría eso si tenemos que amarrar para el de gente lo amarramos que la rabia está ahí en capuchable acababa con otra de vocero como dijo ¿por qué dijo una vez así? va a tener que macheteando otra de vocero para ver que lo que ah el bote el bote el bote ya